Nos vamos acercando al final de Attack on Tyran Y yo dije que iba a ser un en los anime de Attack on Tyran especialmente Hasta que acabáramos este recorrido, ¿por qué? Porque me encanta y la última temporada tiene todo tipo de cosas locas Este video lo estoy haciendo una semana antes, como sabes Los videos los hago una semana antes Y digo, no es que quiera presumir, pero ya me leí el manga Así que, jajajajaja, yo sé que va a pasar Yo tengo el titán de ataque y veo el futuro, jajajaja Así que como tal estoy haciendo esto en el pasado Para que cuando tú lo veas ya hayas visto el capítulo de la anterior semana Así que técnicamente esto es, de mí para ti, 7 años en el futuro Jajajaja, yo también soy profeta Esta vez volvemos al mundo de Attack on Tyran Llegamos a una parte mucho antes de que sucediera el evento de la caída de Shiganshina En un mundo que apenas se está conociendo a los titanes Y como tal, seremos parte del mundo que estuvo cuando Jimir mismo existía No como una diosa, no como un demonio Sino como una humana, como la esclava del rey Recuerda que esto está en las películas Nos adentramos a estos mundos donde no sabemos qué va a pasar No tenemos el conocimiento que nos da la historia siendo parte de la cuarta pared No, siendo la audiencia No, para nada En esa parte de Attack on Tyran Se nota que los pueblos eran un poco más bárbaros Más parecidos a los vikingos Así que como tal, voy a tener de nombre Vangela Fahrenheit Oh si, así me voy a llamar Como el vikingo Vangela Fahrenheit Y somos uno de estos pueblos Que acaba de darse cuenta Que los eldianos Están planeando algo Y son muy poderosos Estamos a punto de enfrentarlos Pero nos han dicho cosas muy horrorosas Aterradoras sobre sus ejércitos O sobre su arma más especial Un arma a la cual muchos le llaman La esclava del rey Es hora de adentrarnos de vuelta Al mundo de Attack on Tyran Mis hermanos Reunámonos una vez más Se acerca el momento del combate Y como tal Tenemos que estar de acuerdo en cómo vamos a atacar Qué vamos a hacer Y cómo vamos a erradicar esos eldianos Me han dicho muchas cosas de ellos Hemos peleado ya previamente con ellos Pero últimamente Sus reinos están creciendo más y más Y he escuchado historias muy aterradoras Sobre las cosas que hacen Sobre todo el rey Me han dicho rumores también De que tiene un as bajo la manga Algo que siempre lo he hecho ganar Y que peor aún Evita que pierda del todo soldados Yo les puedo asegurar con mis propios ojos De que es cierto Lo he visto He visto esa cosa gigante Alzarse y aplastar humanos Aplastar ejércitos Como si no fueran nada Como si fueran hormigas Y muchos se han preguntado De dónde viene Cómo obtuvo un arma tan poderosa Nadie sabe Solo hay Rumores Rumores que van desde lo más Ridículo Hasta lo más pagano Que podemos encontrar Algunos me dicen Que esta cosa No es un monstruo Sino Un humano Y para los que no saben A qué me estoy refiriendo Me estoy refiriendo De ese monstruo gigante Que aparece Cada que este rey maldito Manda pelear a sus ejércitos Me refiero a esa cosa A la que hemos empezado a llamar Titán Que carga al rey Fritz Me dicen Que es una esclava Una esclava cualquiera Cuyo castigo fue La muerte Y cuando la estaban cazando Los hombres del rey Fritz En algún punto Desapareció Nadie sabe A dónde fue Lo último Que supieron Estas tropas Fue que ese árbol gigante Y todos conocemos cuál El árbol gigante Por la vereda Se derrumbó Y acto seguido Apareció Esa cosa Esa misma esclava Pero transformada En Ese titán Ese monstruo Que tiene un esqueleto De cara No les puedo negar Que ando algo asustado Porque Esto significa Que estamos deseando morir Si vamos a enfrentar Al rey Fritz Pero no hay mayor honor Que morir en combate Con ustedes He querido buscar Más información De los espías Que tenemos Pero todos Están aterrados Algunos incluso me dicen Que este rey Fritz Tiene planeado Casarse Con esta chica Con esta esclava Otros dicen Que la chica Provocó al rey A propósito Que lo decidió hacer Por gusto propio El punto es De que es mejor Que les diga Lo que vamos a enfrentar Antes De que pase Cualquier otra cosa Y este misterio Puede que no descubramos Que es del todo Puede que nuestro pueblo De Marley Sufra grandes consecuencias Pero tenemos Que hacer algo Tenemos que encontrar La forma De enfrentar Esa cosa Y tenemos que preguntarnos Si de verdad Es la única cosa Que tiene el rey Fritz Porque si hubiera Más de esos Titanes Como les hemos empezado A llamar Estamos en muy serios Problemas Porque no sabemos Cómo enfrentarlos Muchos soldados Han dicho De que esa cosa Soporta Hasta el más filoso De los aceros Que puede rebasar Hasta el más ágil De los caballos Y que puede devastar Hasta ejércitos De más de mil hombres Que tiene habilidades Que nunca antes Han visto Que puede generar Puentes Con su propio cuerpo Aterar la mente De estos Eldianos Y muchas otras cosas Más que el rey Fritz Lo ordena hacer Mañana Damos todo En esta guerra Señores Y muy posiblemente Muchos de nosotros No logremos ver El día de mañana Si algo les puedo decir Es que no se acercan Días buenos Para la humanidad O para el mundo Con la ambición Del rey Fritz Cuídense mucho Mis soldados Y antes de que Acabe esto Quiero decirles Con todo el orgullo Del mundo Que estoy preparando Un ataque especial Hacia ese titán Cualquier cosa Que me pase Díganle a mi esposa Y a mi hija Que morí peleando Que morí Enfrentando Lo imposible Incluso cuando yo mismo Sabía Que las probabilidades Estaban en mi contra Y no se preocupen Con el tiempo Alguien encontrar La forma De acabar Con esta amenaza Porque que yo sepa Si esa cosa Es humana Se puede matar Sea como titán O sea como humano No hay humano Inmortal Del todo En esta vida Bueno Levantémonos señores Disfruten de la comida Disfruten de la noche Y si escuchan Un retumbar Como si fueran Pasos gigantes Prepárense Para una gran Fiesta Y una gran pelea Antes de que Acaben nuestras vidas Y así yo creo Que terminaría Este cuento Prácticamente Estamos siendo Parte de un ejército De soldados Que se están Enfrentando A algo Que no conocen Del todo Aún existen Las técnicas Para asesinar Titanes No se conoce La debilidad De la nuca No se conoce Nada Están enfrentando Prácticamente Una pesadilla Viva Y como somos Un pueblo alejado No sabemos Los otros rumores No sabemos Lo que nos espera Es prácticamente Lo que veían Los pueblos antiguos De nuestra historia Cuando se enfrentaban A otros pueblos Que tenían Una superioridad Tecnológica Inimaginable Por ejemplo Los aztecas Los aztecas No cabalgaban caballos Para ellos El ver un jinete Arriba de un caballo Era todo un espectáculo Pensaban Que eran monstruos De dos cabezas Pensaban Que estos animales Eran salvajes El hecho de ver botes Hacía que tuvieran Toda una revolución Mental Y pensaran Que eran cosas Dioses Llegando a la tierra Ver que tu arma De bronce Es fácilmente Destruida Por el acero Templado De una espada Mucho más avanzada Tecnológicamente Que la tuya Debería de ser Algo de terror Así que si Seguimos jugando En los comentarios El mejor comentario Como sabes Es fijado Recuerda Que eres parte De este batallón Es normal Tener miedo Es normal Querer morir Es normal Seguir adelante O dudar De que pasará Sigue contando Entre tus compañeros Guerreros Lo que va a pasar Que los eldianos No pueden ganar Que esta esclava De nombre Ymir No es del todo Un dios No lo sé Lo dejaré a tu disposición Recuerda que soy Daniel Chávez El campeón de peso Completo del mundo De la animación Y que los miembros Ven los videos antes Deja tu like Por favor También Si te sientes mal O estás viendo Esto en la noche Espero puedas dormir Y espero Poder haber ayudado Aunque sea un poquito Con tu entretenimiento Cuídate mucho leyenda Hasta la próxima Bye bye